Ya desde noviembre llegan las noticias desde Francia, París muchas veces es quizá lo más espectacular, de las movilizaciones de los chalecos amarillos, de una situación social tensa. Para charlar un poco sobre las causas, las posibles consecuencias de esas marchas, de esas protestas, nos acompaña Artur Moró. Hola. Muchas gracias Artur. Gracias. Artur es uno de los secretarios generales de la central sindical Solida en la Asamblea Nacional y asesor. Bueno, trabajás con Francia Insumisa, que es el movimiento que, bueno, hace poco, bueno, ¿hace cuánto fue la elección? En 2017. 2017, bien, que acompañó a Mélenchon en esa elección presidencial. Artur, bueno, participaste de las movilizaciones, estuviste allí hace poco. Danos un poco una idea de quiénes son los que participan, ¿qué grupos podemos encontrar en movilizaciones como la de los chalecos amarillos? Bueno, pues esa es un poco la sorpresa de ese movimiento, ¿no? No tenemos a gente que solemos ver en las calles, que solemos ver en los partidos o sindicatos, sino que son gente más bien de las zonas rurales de Francia, también de las afueras. Pues hay muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos jubilados también, y son gente, pues eso, que tienen empleo o no, empleos precarios, y son bastante aislados, lo repito, de las organizaciones, ¿no? Es un poco esa gente que tenemos ahí. Bien, como autoconvocados, digamos. Pero, bueno, aquí de pronto la imagen que nos llega es justamente esa imagen de autoconvocados o de espontaneidad en las calles. No obstante, charlábamos un poco antes de la entrevista que el movimiento sindical dio su apoyo en algún momento, en particular Solider, del que participas vos. Contame un poco cuál fue la política o cómo se expresaron los distintos movimientos, espacios sindicales, para con estas movilizaciones. Bueno, con este tema yo creo, o sea, mi análisis es que había un poco dos bandos, ¿no? O sea, un bando más reformista que no apoyo nunca al movimiento, que son las siete organizaciones que llamamos reformistas, ¿no? Y luego hay un bando que intentaba apoyarlo, pero que tardó un poco, por varias razones, que es, bueno, primero un sindicato, son varias organizaciones, entonces tarda un poco en ponerse de acuerdo en esto, ¿no? Por ejemplo, en mi sindicato que se llama Solider, tardó hasta mitad de diciembre, el movimiento empezó mitad de noviembre, tardó hasta mitad de diciembre para llamar oficialmente a apoyar al movimiento y a una huelga interprofesional como apoyo sindical a esto, ¿no? Y la CGT, que es el otro sindicato más de lucha con Solider, lanzó mensajes de apoyo al nivel interno, pero al nivel externo como que tuvieron una posición un poco... Más cuidadosa, digamos. Eso es. Conservadora, quizás. Bueno, vacilaron, o sea, hicieron un comunicado con los otros sindicatos reformistas diciendo que había que negociar con el gobierno y pocas horas después, frente a la ira de su organización a nivel interno, hicieron otro comunicado diciendo, no, no vamos a negociar con el gobierno. Bueno, o sea, que están un poco entre dos aguas, para decirlo así, ¿no? Bien. O sea, es una movilización que no tiene, digamos, una organicidad, o sea, algún órgano, partido, sindicato en general, más allá de los apoyos que me contabas. Y también me imagino que ese cuidado de algunos espacios sindicales y políticos es porque no se podía interpretar quiénes podían capitalizar políticamente esa movilización, ¿no? Digo, se habló de la extrema derecha, Le Pen, de Mélenchon, ¿cómo fue y cómo es ese intento por capitalizar políticamente la movilización? Sí, yo creo que es un poco ahí el nudo del movimiento, ¿no? O sea, que esa espontaneidad hace su fuerza, ¿no? Hace que logra tocar a gente que normalmente no logramos tocar, ¿no? Alcanzar, digo. Pero al mismo tiempo, pues, puede ser un riesgo, ¿no? O sea, puede haber el riesgo de que caen las manos, digamos, de la extrema derecha. Para resumir un poco, yo creo que, a nivel de los partidos políticos, pues, la Francia insumisa, que es la mayor fuerza de izquierda, son los que hicieron casi 20% de votos en las presidenciales del 2017 con Mélenchon, muy pronto apoyaron al movimiento, ¿no? O sea, la primera manifestación era el 17 de noviembre y ya desde el 14, 15 de noviembre, ya los diputados de la Francia insumisa llamaron a apoyar al movimiento y podíamos ver a los diputados de esa formación en chaleco amarillo, en las manifestaciones. Y para acabar un poco con este tema, también hicieron como una especie de traducción institucional del movimiento, o sea, que el movimiento hizo 40 y poco reivindicaciones y nos dimos cuenta que casi la mayoría era la misma que el programa de la Francia insumisa. Entonces, el partido Francia insumisa hizo carteles diciendo los chalecos amarillos quieren, no sé, un sueldo mínimo a 1.300 euros, es lo que pedimos, es lo que hemos pedido al gobierno y el gobierno nos dijo que no, como para hacer un poco esa traducción institucional. Y al nivel de la extrema derecha, pues es bien complicado porque de hecho el Frente Nacional y su dirigente Marine Le Pen dijo claramente que no querían un sueldo mínimo a 1.300 euros, o sea, que es una cosa que podríamos pensar que nos ayudará a luchar contra ellos en el movimiento, pero ya llevamos más de 20 años con un Frente Nacional muy potente y entonces siempre está este riesgo de que caiga en este bando. Un Frente Nacional que es el de Le Pen, ¿no? Por ahí quizá no lo tenemos todos claro acá, que de todas maneras con su silencio o con algunos apoyos intentó sacar su tajada de esta situación de ira. Bueno, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo te parece que puede llegar a continuar? Porque este sábado hay una movilización nueva en París, si bien las asambleas que se dan en las rotondas, que por ahí muchos no nos enteramos, siguen, ¿cómo crees que puede continuar el movimiento? Bueno, pues es verdad que la estructura un poco de ese movimiento era durante la semana ocupar redondas y abrir peajes para que sean gratuitos, ¿no? Eso durante la semana, la gente que trabajaba de día estaba de noche, la gente que trabajaba de noche estaba de día, o sea, era una cosa bastante loca, de ver, y cada sábado había manifestaciones en las grandes ciudades como París y ya llegamos a, el último sábado era la movilización 9, ¿no? Lo que pasa es que pensábamos que con el invierno, las fiestas de fin de año, Navidad, el Año Nuevo, se iba a caer y de hecho, pues vimos que no. Hasta hubo chalecos amarillos que hicieron Navidad juntos en unas retondas y eso a pesar del frío, ¿no? Que ahora en París es el invierno, en Francia es el invierno. Y entonces siguen. Entonces eso puede decir que el movimiento no, hay un poco menos de gente, pero va a seguir y sobre todo el gobierno está totalmente, o sea, debajo de la situación, ¿no? Las principales reivindicaciones del movimiento era primero que volvamos a poner un impuesto para los más ricos, que era un impuesto que se llama ISF, que lo quitó Macron, y otra reivindicación que era un referéndum de iniciativa ciudadana, la posibilidad con, por ejemplo, un millón de firmas, poder hacer un referéndum sobre todos los temas, ¿no? Con estas dos reivindicaciones y las demás, el gobierno dijo que no. Y ahora, justo los últimos días, mandó una carta a los franceses, muy al estilo de Luis XVI cuando era la Revolución, ¿no? Vamos a hacer una carta a los franceses en la que dice claramente vamos a abrir un gran debate nacional, pero no se podrá hablar de ciertos temas como el tema fiscal, ¿no? O sea, que podemos hablar de todo salvo de lo que vosotros queréis. Entonces, por esas dos razones, un movimiento que se mantuvo durante Navidad y eso, y un gobierno que no responde sino con represión, yo creo que hay todos los ingredientes para que el movimiento siga, ¿no? Bien. Macron respondió tibiamente, entiendo, ¿no?, a las movilizaciones, otorgó algunas reivindicaciones mínimas, al parecer no fueron suficientes, las movilizaciones siguen. Bien. Te decía también antes de la entrevista que quizá aquí identificamos a Macron, a las políticas del gobierno de Macron, con algunas de las políticas del gobierno que aquí en Argentina gobierna, justamente, cambiemos. ¿Estás en tema? ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que se puede armar un paralelismo? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que no es solo el nombre que se parece, ¿no?, sino que también el perfil y la política, ¿no?, al nivel del perfil. Macron es un hombre que sale un poco de la nada, ¿no?, a nivel político, era banquero de alto nivel, luego fue ministro del antiguo gobierno socialista, como se llamaba ellos mismos. Eso por su perfil y a nivel político tienen, eso, una política de corte claramente neoliberal, con muchísimos menos impuestos para los ricos y muchos ataques para la gente trabajadora, ¿no? Y, de hecho, ahora estoy viendo que aquí hay una movilización que se lanza sobre los tarifazos, ¿no? Pues, precisamente, los chalecos amarillos empezaron luchando contra el aumento del precio de la gasolina, ¿no?, del nafta, sí. Y, además, era, o sea, el gobierno justificaba ese aumento con el tema de la ecología, ¿no?, con lo cual era muy fuerte y por eso se revelaron. Entonces, es verdad que vemos las dos cosas. Ahora, no sé si lo que está ocurriendo en Francia corresponde a Argentina de ahora o la Argentina del 2001, con esa idea de que se vayan todos, ¿no?, porque, de hecho, el movimiento, todavía no podemos decir que ese movimiento está claramente al lado de tal o tal partido, tal o tal organización, ¿no? Entonces, se parece más bien a la Argentina del 2001 viendo eso de... Un rechazo de la política. Hay un rechazo de la casta política. Sí, sí, sí. De hecho, es lo que dicen los chalecos amarillos, ¿no? No somos ni de extrema derecha ni extrema izquierda, pero, en el fondo, tienen reivindicaciones que son profundamente progresistas. Bien. Y siendo parte de un espacio sindical que sí, de alguna manera, está apoyando y acompañando la movilización, a nivel sindical hubo apoyos de otros países, hubo apoyo internacional, de los sindicatos, de las centrales mundiales, ¿hubo algún tipo de respaldo? Al nivel internacional, yo, o sea, nosotros veíamos que, pues, la prensa hablaba de esto, ¿no? Muy a menudo, cuando hay un movimiento así, volvemos a hablar de la Revolución Francesa, del mayo del 68, ¿no? Entonces, como que nos pone un poco de presión, pero es, yo creo, una buena presión, ¿no? Y solo para decir también, al nivel sindical, yo creo que es un movimiento que es una gran oportunidad, no tanto porque, lo que decíamos antes, son gente que normalmente no alcanzamos en nuestros sindicatos, sino también porque en pocas semanas lograron parar al gobierno, cosas que, o sea, con el aumento del precio del nafta no lograron parar, lo quiero decir. Y, por ejemplo, al nivel sindical y de los movimientos sociales, desde el 2010 acumulamos derrotas, ¿no? En el 2010, inmensa movilización contra la reforma de jubilación, en el 2016, reforma laboral, en fin, siempre tenemos derrotas, ¿no? Y en pocas semanas lograron tener algo, o sea, que significa que la lucha todavía puede darnos victorias, ¿no? Y yo creo que ahora el gran desafío que tenemos, y sobre todo al nivel sindical, es que las grandes centrales CGT y mis sindicatos Solidea llamen a una huelga general, no se llama así, se construye, pero entonces que lo construyen y que lo llamen para que haya como que un nexo entre los chalecos amarillos y la forma sindical de luchar, que son las huelgas y eso, ¿no? Bien. Hablabas de 2016, que fue la reforma laboral en Francia. 2010, movilizaciones que fueron, como estas situaciones en la calle, en París, que se prendían fuego a autos, ¿no? ¿De eso te estás referiendo? No, a lo mejor tú te refieres a 2005, las afueras, con grandes revueltas, y luego 2010, jubilación, que eran manifestaciones más tradicionales, ¿no? Bien. Las de hoy, ¿te parece que a diferencia de aquellas son ofensivas? ¿Hay un carácter ofensivo de estas movilizaciones? Sí. De hecho, desde el 2016, los gobiernos tienen una política de represión muy, muy grande, ¿no? O sea, con una violencia tremenda y la lógica, claramente, que vemos es cuanto más represivo, mejor, según ellos, porque así, pues, luego los medios de comunicación difunden imágenes de violencia y, bueno, con la idea de que si hay violencia no es por el Estado, sino que por la gente, ¿no? Entonces, hay muchísima represión, con lo cual pone un ambiente bastante violento en las manifestaciones, claro. Por último, eso me interesa. Los medios de comunicación hegemónicos, digamos, en Francia, ¿cómo están reflejando, mostrando esto? ¿Hay un apoyo, de alguna manera, al movimiento, o se lo estigmatiza, se lo criminaliza? Bueno, como me parece muy a menudo, o sea, hay un momento un poco de mediatización positiva, ¿no? Al principio hablan de esto de manera un poco romántica, nos decíamos antes. Eso era, bueno, al principio, pero muy rápidamente, todos los medios de comunicación se centraron en lo que llaman la violencia de los chalecos amarillos por, bueno, pues, había unos coches quemados, pero que al nivel del país tampoco es para tanto, ¿no? Y en comparación con el desastre de las políticas neoliberales, unos coches no es tanto, ¿no? Y entonces, sí, o sea, que ahora hay todo ese discurso que veamos en la Revolución Francesa, en el 68, o sea, que vemos en toda la historia de Francia, ¿no? De los poderosos que tienen miedo de ver al pueblo que lucha, que se organiza, ¿no? Y, por ejemplo, para acabar con esa idea, o sea, la idea del referéndum de iniciativa ciudadana, ¿no? Hay todo un discurso diciendo, si dejamos al pueblo votar en todos los temas, pues, Francia se va a convertir en un país fascista, ¿no? Como si fuesen el pueblo tontos o todos de extrema derecha, ¿no? O sea, para explicar un poco ese miedo que hay hacia el pueblo. Bien. Bueno, Artur, muchas gracias por acompañarnos y contarnos un poco qué está pasando por estos días en Francia. Un gusto, gracias. Gracias.